Ávila necesita otra cosa. Ávila necesita colocarse por fin en el futuro, en la modernidad, en la ambición, en la ilusión. Y solo hay una candidatura en Ávila que ofrece eso, que es la de Eva. Transmite una ilusión, una convicción, transmite una seguridad, transmite desde luego la capacidad que necesita esta ciudad para ser gobernada de forma eficaz, pero también de forma ilusionante. Ávila necesita color. El partido me ha dado esa libertad para hacer una lista competente, para revertir la situación tan indeseada que tenemos durante tantos años en esta ciudad, que solamente ha sido gobernada por políticas de derechas. Es por eso que el 28 de mayo les pedimos a todos los abulenses ese cambio real tan ansiado por toda la ciudadanía. Hay que votar con corazón, pero también con cabeza. Ávila necesita forjar ciudadanía y asentar a muchos vecinos más para que sea esa ciudad próspera que todos ansiamos. Si faltaran razones para que Eva sea alcaldesa, creo que hay que comparar lo que hace la derecha y lo que hace la izquierda en Ávila. En Ávila, no en ningún otro city. Los tres proyectos más importantes que ha tenido esta ciudad en las últimas décadas son la llegada de los fondos europeos, la puesta en marcha de la unidad de radioterapia y el Palacio de los Ávila. Los tres tienen el sello socialista. Los tres tienen el sello socialista.